El tema de esta noche es, pues, padeceras. Y esta historia habla, aleluya, sobre Jesús. Dice que cuando Él vino a su ciudad, aleluya, le trajeron para mí. Porque Jesús, cuando Él recorría todos los sitios donde Él iba, siempre atraía mucha multitud. Aleluya, era como un imán a la gente. Y era por sus enseñanzas, porque algunos ya habían visto sus milagros, aleluya, y creían en Él. Mi alma te adora, aleluya. Tenía como una fama. Y donde quiera que Jesús iba, me imagino que cuando decían, por ahí viene Jesús, todo el mundo venía corriendo porque sabía que en Él había algo. Así que en este caso le trajeron un paralítico. Aleluya. Y este paralítico, aleluya, dice la palabra que Él estaba tendido sobre una cama. Y dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, aleluya. Aleluya. O sea que ellos no le dijeron, Jesús, mira, te traemos un paralítico. No. Ya Jesús había visto la fe de ellos. Aleluya. Y dice la palabra que Él le dijo, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ahora, yo me preguntaba y yo decía, pero por qué Jesús no le dijo, te voy a sanar, levántate y anda. Aleluya. Conforme a su fe le dijo, ten ánimo. Tal vez el paralítico estaba rico. Un impedimento así, imagínate. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Que lindo mi Dios, aleluya. 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 Entonces nadie se quejó. Aleluya. Aleluya. Nadie abrió la boca. Aleluya. 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 Hubieron pensamientos malignos. Aleluya. 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 esa es la palabra que entre esa multitud había unos escribas y yo me puse a buscar que era un escriba porque a veces lo escucha hermanada de parecido escriba pero en si no te pones a buscar que verdaderamente es un escriba y yo pues quería saber y me sorprendí yo dije ay uy yo no porque un escriba entre los de significado era un intérprete de la ley alguien que escribía obvio un secretario y cuando yo yo leí eso yo dije uy padre pero yo no soy poderoso entonces pensé y dije wow entre la multitud que andaba con Jesús siempre había dos o tres negativos dos o tres que no le decían a Jesús en su cara su crítica o lo que ellos estaban que te pensando pero tú sabes una cosa que cuando Jesús fue bautizado le descendió la paloma de lo alto y se construyó la paloma de lo alto y se construyó la paloma de lo alto hay que entender Jesús fue desde el principio esto me impactó a mí Jesús fue desde el principio entonces dice la palabra que Jesús se despojó de su gloria Jesús se despojó de toda su gloria dice la palabra que el Padre no está y no a su hijo o sea que no le dejó un pedacito de gloria él no le dejó un pedacito de gloria a Dios él no envió a la tierra al 100% un aleluya pero cuando Jesús se subvenció en las aguas aleluya que vino la paloma del cielo y el Espíritu sabe y el Espíritu sobre el Espíritu ahí Jesús recibió todo lo que dice recibió todo el poder que dio a Dios entonces era 100% hombre alabado que vive 100% de Dios entonces dice la palabra que estos escribas decían dentro de sí es de blasfemia o sea que una blasfemia es afrentar a la majestad de Dios una blasfemia es ir en contra de la majestad de Dios quitarle todo el sentido de la majestad de Dios como si Dios no fuera amén o sea que estaban diciendo que Jesús era del mismo diablo y que al él decir aleluya este paralítico tus pecados te son perdonados que él estaba blasfemando aleluya ellos estaban tratando de decir que él estaba enfrentando contra la majestad de Dios tratando de ser Dios aleluya y mira lo que dice dice ir conociendo Jesús los pensamientos de ellos o sea que Jesús se reactivó rápido el don de y uno pensará oh ok por ser el hijo de Dios Dios le dio todos los dones y ya se los ganó frío Jesús Jesús sudó de su frente aleluya Jesús no caminaba sin que Dios le dijera camina Jesús no hablaba sin que Dios pusiera palabra en su boca siendo el hijo de Dios oye y esto el hijo de Dios es de con un choque de mi padre y en nada era aleluya oh mi alma Oye, cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, que siempre hay gente negativa, aleluya, a uno como que se irrita. ¿Cómo es posible, oye, gente del evangelio tantos años y por la misma ignorancia, por la misma negatividad, aleluya, como si no conociera el poder que tiene Dios? Aleluya, entonces Jesús les dijo, oye, pero, ¿por qué ustedes piensan así, no parafraseando vuestros corazones? ¿Por qué siempre hay negativo, aleluya, o mi alma te adora? ¿Por qué siempre hay negativo, aleluya, o mi alma te adora? Oh, no y a Jesús. ¿Qué fácil es ser negativo? Aleluya. mientras yo estudié para esto aleluya me vino a la mente el momento en que el Señor permitió aleluya que yo tuviera una estrequedad aleluya y casi todos lo saben pero hay ganas nuevas aleluya y entonces a mis oídos vinieron aleluya que hubieron dos o tres escribas que dijeron que mi enfermedad no era juicio y yo quiero que ustedes me escuchen que aleluya que mi enfermedad era juicio aleluya entonces yo me puse en lugar del paralítico puse a los que hablaron en lugar de los escribas aleluya y entonces llegué a esta conclusión si fuera juicio me lo tuvieron gloria a Dios a los que hablaban pero me enfermé me enfermé aleluya y yo declaré una palabra profética sobre mi vida sin aún entender por qué yo hablaba las palabras que decía y yo no sabía que en mí se había activado un don y yo no sabía que yo tenía ese don era el don que es feo y me di cuenta porque me era lo que es feo y sabemos que es la certeza de lo que se crea de la manera que yo lo vi es una convicción interna o sea yo no sabía lo que me había sucedido y el por qué pero cuando yo declaré una palabra profética sobre mi vida yo pude que haber tenido una convicción interna aleluya oh aleluya para obedecer el llamado urgente de lo alto eso es lo que significa fe y para mí una convicción interna que obedece a un llamado urgente de lo alto amen cuando yo leí ese significado yo dije con razón yo me paré aquí arriba y dije que después de la operación los doctores decían que yo no volví a hablar que yo no iba a hablar de la misma manera ¿sabes lo que pasa? que yo en contra aleluya yo solamente en mi espíritu obedeció y yo hice lo que Dios me dijo que me hiciera aleluya yo dije que cuando yo regrese yo hablaré de la misma manera entonces sabrá que de Dios es el poder ahora yo entiendo por qué yo dije eso y ese mensaje era para los escribas que decían que yo mientras yo profetizaba vida a mi vida y a mi lengua aleluya yo decía esa palabra a mi vida que yo estaba hablando porque mi enfermedad era es algo fuerte alabanza así que Jesús aleluya conociendo el pensamiento que los escribas dijo por qué pensabas tan mal en nuestro alabanza la gloria en una en una en una y allí de como que en este bosque aunque no hablamos para que tú sepas que el hijo tiene potestad para que sepas que el hijo del hombre tiene autoridad para que sepas que el hijo del hombre tiene su niño aleluya en la tierra para abandonar el pasado le dijo es paradigma levántate toma tu mano y fete tu casa aleluya oh yeah la palabra de radio hace que en esta noche yo digo para que sepas que Dios me dio la potestad para apoyar serpientes y destruir todo lo de enemigo para la venta de la gloria de y a la gloria de Dios y fui mala y hoy día estoy practicando el día estoy cantando la gloria de Dios y a tu mano de Dios así que cuando tú sientas de me como que tú círculo oye porque esta secuela aleluya actúa y que son como tú actúa que son contra los tuyos aleluya cuidao 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 que no se va quemando seas tú para las las trapeñas contra las que querida marzo con que des dos abuelas o la va los po los y no qué si lo no antes cuando tú sientas que hay gente así negativa y te defiendes de ellos pégate más a ellos da testimonio de que tú sí eres un siervo de Dios una sierva de Dios y cuando Dios te use de manera poderosa que el mismo Dios le diga que sepa alabanza al corazón cuando tú sientas y el diablo te quiera ponerte a mi pago el diablo te quiera ponerte a mi pago ponerte a mi pago ponerte a mi pago venerte a mi pago porque sepa que el Dios le diga ponerte a mi pago ponerte a mi pago venerte a mi pago venerte a mi pago venerte a mi pago pero Dios te lo desea venerte a mi pago 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 porque yo he pasado por el proceso que dice aleluya se vio glorificado he pasado por el proceso que yo digo Dios mío alabado sea Dios pero cuando leo su palabra ay calabacata oh mira la calabacata mira mi hermano cuando se gana me dio que es yo le doy esto ¿cómo? rapidito le dije que no ay no y este mensaje no fue que yo lo recogí cuando me anunciaron que iba a predicar ah ah ay este mensaje Dios me lo había dado mientras yo estaba pasando por el proceso que no estaba llegando a la iglesia alabado ay 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 alabado con Dios ay santo ay santo ay santo la cogí de sentencia y abrí a luz y comencé a leer y yo dije wow y comencé a preguntarme ¿por qué entonces Dios le dijo? ¿por qué no le dijo levántate ya desde un principio? aleluya pero él sabía pero él sabía él tenía que demostrar su potestad porque Dios no Dios no iba por los lugares diciendo yo soy esto yo soy lo otro la gente se hablaba de Dios a la mano de la hora aquí mismo él dijo él no dijo pues para que sepa